A mí realmente como que me sorprende a veces la ignorancia de muchas personas porque es imposible no creer en Dios. Respeto la opinión de cada quien, pero es que todo lo que hace Dios es perfecto. Por ejemplo, Dios contrató a la panita esa que manda pruebas y tribulaciones. Dice, esa pana, mira, ella es perfecta, todo el tiempo está conectada. Cuando tú menos crees que la cosa puede ir peor, ella está, pam, y te manda ese email, mi amor, mira, durísimo. Está conectada a todas horas, o sea, no descansa. Tú no bien le has dado send a una misión y ella está mandando un reply all a esa misión, a esa tribulación. O sea, la pana que pone las pruebas al nombre del Señor, o sea, después de saludarte y de darte mis respetos y gran admiración. Sí, te invito a que por favor pases al Departamento de Recursos Humanos porque definitivamente tú debes vacaciones, porque tú no descansas. O sea, yo necesito que se entienda de que Dios es perfecto porque contratar a una gente así es el esfuerzo de reclutamiento más perfecto que yo he visto en mi historia. O sea, no de verdad, o sea, coge vacaciones. O sea, darte un chance, tú me entiendes. O sea, ahora mismo ella está trabajando, mira como yo estoy en un maldito video y ella es un tribulación. Tú noГotal. Rang, rang, rang 0-0-0-0-0-0-0-0 Rang, 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 rang Gracias.